Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, AnimaGate Descubriremos las 100 maneras de morir en Roblox Lanzaremos por una benzana Moriremos de formas absurdas Y hasta nos atacará un zombie para matarnos O estar de muerte Pero antes tenéis que ayudarme Estoy a punto de caerme chicos ¡No quiero morir! Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Aguanta Sergio! ¡Corred chicos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué bien chicos! ¡Oh no! Bueno chicos, a ver de qué forma nos morimos A ver Nivel 1, el agujero Habrá que... Habrá que tirarse por aquí y ya está, para morir ¡Oh! 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 ¡Piedos! El ladrillo asesino ¡Oh! 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 Si querías eso ¡Alcanzarlo! Vale Tengo que subir ahí ¿Y cómo subo? ¡Oh! ¡No llego! ¡Se podía mover! ¡Let's go! ¡El ladrillo de daño! ¡El agujero pequeño! ¡Uy! ¿De verdad? ¿No es que? Pues tengo el culo gordo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me quedo enganchado! ¡Chao! ¡Lazo de daño! ¡Esa cara! Es de hacer daño Vale Vale Parece que hay que ir dándole ¡Eh! ¡Me queda nada! ¡Vamos! ¡Muerto! Siete La máquina de pending Vale Este es el que hace daño Este es el de la muerte Chicos No comáis patatas de esas máquinas Porque si no Encuentra el ladrillo asesino ¡Eres primera persona! Tengo que encontrar el ladrillo asesino ¿Por aquí se puede? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está el ladrillo asesino? Vale Vale Ya me voy Ya me voy Este juego se está riendo De nada más Creo que he visto algo chicos Mira Ahí hay algo rojo Lo he visto Lo he visto Lo he visto ¡Me he muerto! ¡Vamos! El agujero más pequeño Nivel 10 Pero si es más pequeño Y antes no cabía Lo voy a encarar así ¡Vamos! ¡Me quedo engaichado! ¡Vamos! Juego de terror Haz clic para abrir la puerta ¿Por qué tiene que haber terror en todas partes? ¿Dónde? Hay que bajar por aquí ¿Por qué tiene que haber un juego de miedo en este juego? Está cerrado Necesitaré una llave Hola Vengo a por una llave ¿Qué es esta? Bueno No voy a explorar nada Hola Nivel 14 Alcanzar los dos ¿Vale? Vamos a probar La idea es poner este cubo de aquí Encima ¡Qué difícil chicos! A ver A ver A ver ¿Vale? Lo he puesto más o menos encima Si no se puede Está buggeado ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Vale? El agujero más pequeño Oye ¿Necesitas ayuda? Muy amable Señor cuadrado rojo Que no parece que me quieras matar Acércate a mí Y yo te ayudaré a pasar por el agujero ¡Uh! Labericto zombie Ah Tengo que guiar al zombie ¿Vale? ¿Vale? Abrimos la puerta ¿Vale? ¡Vale! ¡Vente zombie! ¡Vamos zombie! Resguárdate aquí ¡Vale zombie! ¡Vente por aquí! ¡Vale zombie! ¡Vale zombie! ¡Vale zombie! ¡Vale zombie! No te muevas No, no No te caigas zombie No te caigas zombie No te caigas zombie No te caigas zombie Mira zombie Sube, sube, sube ¿Vale? Quédate ahí ¿Vale? Chicos ¿Vale? Venga zombie Mátame zombie ¡Mátame zombie! ¡Mátame zombie la cabeza! ¡Aaaaaaah! ¡Bésame zombie! ¡Bésame como si me hubiera un pañuelo zombie! Nivel 19 La prensa hidráulica Nivel 20 La ventana ¡Me voy por la ventana! Nivel 21 El cohete Wow Las armas son peligrosas Nivel 22 Bomba de tiempo ¿Bomba de tiempo? 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 ¿Bomba de tiempo?